Esta canción va para Isabel Najar de parte de su esposo Lucio Johnson para hoy que cumple años 8 de diciembre para los ganadores de la rifa de serenatas a través de internet te vamos a dedicar a Isabel esta melodía que se llama Pulgar y Corriente Soy una persona Pulgar y Corriente eso es lo que creo que dice la gente porque cuando hablo yo soy muy sincero me vale que digan que soy un brucero yo no soy un santo como cuando quiero y soy mujeriego y soy parrandero y al que no le guste que vaya al averno que nadie busco jamás un consejo yo me arrepiento de lo que les cuento mi vida es hermosa yo vivo el momento un bar y corriente pero muy alegre y así de morirme le sé a quien le pese Feliz cumpleaños Isabel